¿Qué es el procedimiento de la contratación pública? ¿Qué es el procedimiento de la contratación pública? La gente se vive quejando del sistema de compra pública en Colombia. Dice que es engorroso, que es difícil, que hay barreras de entrada y todas esas cosas las tenemos que corregir. Pero adicionalmente, después de un proceso de paz, en casi todos los países del mundo ha habido una revisión de cómo el Estado entrega bienes, obras y servicios. Por eso es necesario hacer una revisión. ¿Qué es el procedimiento de la contratación pública? Yo creo que el sector de la infraestructura puede aprovechar muchísimo la compra pública en línea. Que lo pueden hacer desde ya, pero en el proyecto de ley le damos un impulso a la compra pública en línea. Hemos oído a la Cámara Colombiana de Infraestructura, al ministro de Transporte, diciendo que debería organizarse el proceso de tal manera que el sobre económico solamente se abriera al final. Si utilizan la tecnología de información y las comunicaciones, pueden estructurar los procesos para que la oferta económica se presente en un sobre electrónico que solamente se pueda abrir en el momento de la adjudicación. Esa es una de las propuestas. Otra, por ejemplo, la lógica de aprender de los documentos y proyectos tipo. Estos documentos no pueden ser estáticos, tienen que ir mejorando con el tiempo, porque si son estáticos no recogemos las buenas prácticas. Entonces, lo que proponemos es que sea un documento obligatorio, que si alguien se tiene que salir de esa lógica, tiene que explicar por qué y si lo hacemos en línea, podemos tener toda la trazabilidad de quién se salió, quién hizo algo distinto y por qué lo hizo. Así, podemos dar la información a las autoridades de control, pero por otro lado, recoger las buenas prácticas y mejorar constantemente esos documentos tipo. ¿Qué es el pliego estándar de condiciones habilitantes? Y un sobre técnico al mismo que se presenten a parte y que el económico se abra el día de la adjudicación. Estamos poniendo unas reglas claras para los interventores. ¿Por qué? Que los interventores respondan por lo que hacen, no necesariamente por el valor de su proyecto, sino por lo que hacen. Estamos poniendo unas reglas claras en ese sentido y yo creo que con eso va a quedar mucho mejor la contratación en Colombia. Yo creo que el primer cambio es incorporar en los principios el principio de la competencia. Nosotros en Colombia en este momento no tenemos el principio de la competencia en el sistema de compra pública. Ese yo creo que es uno de los cambios principales. Y otro es poner en el centro los objetivos el generar el valor por el dinero público, que el sistema de compra optimice los recursos públicos. Eso no es un concepto nuevo en Colombia, es un concepto que la Corte Constitucional lo lleva usando desde el año 2012 y es importante que lo pongamos en el centro del gasto más grande que hace el Estado, que es el de la compra pública. Esto es exactamente lo que han pedido. Los contratistas, los concesionarios están pidiendo que este tipo de cosas sean mucho más eficaces, que este tipo de cosas sean mucho más transparentes y por eso lo que va a hacer es mejorar el proceso de contratación. Pero no se aplica al contrato que ya existe, se aplica a los que vienen. Por eso no se le cambian las reglas de juego a nadie que ya esté contratado. Yo creo que las reglas del juego en los mercados se cambian a medida que se cambian los mercados. Nosotros tenemos una constitución estable, un sistema económico estable. Y las reglas del juego realmente son las de la economía de mercado. El sistema de compra pública tiene una normativa que dentro de esos principios de competencia, de igualdad de trato, de economía, de eficacia y de eficiencia, genera unas reglas del juego. Pero a nosotros no se nos puede olvidar que desde la constitución del año 91, el sistema de compra pública debe estar regido por los principios del derecho privado, salvo unas reglas particulares. Esas reglas particulares no son cambiar las reglas del juego a los inversionistas, ni mucho menos. Adicionalmente hay que tener en cuenta que quienes ya tienen contratos suscritos, nadie les va a cambiar las reglas del juego. No, un proyecto habla de una generalidad de la contratación y esta en particular de la contratación de obra pública. Yo creo que no son dos proyectos de ley sobre el mismo tema. En el caso del proyecto de ley que está promoviendo Colombia Compra Eficiente, viene de un trabajo que hemos hecho con la OCDE, con el Banco Mundial y con la información empírica del sistema de compra pública que recogemos en Colombia Compra Eficiente y es un trabajo que lleva dos años. Ese trabajo busca hacer una revisión integral de acuerdo con los compromisos que hicimos con la OCDE. El proyecto que presentó el Ministro de Transporte está, conjuga perfectamente con el que tiene Colombia Compra Eficiente y busca arreglar unos problemas coyunturales que tiene el sector de la infraestructura.